Hola amigos, otra vez por aquí, pegamos una dormidita y a ver cuántos kilos llevamos prepararemos para irnos de excursión a probar el catalejo ¿dónde está esta? aquí vale, llevamos comida esto no hace falta que encontraremos en demasía de esto y poco más, venga vámonos vamos de excursión a la montaña aquí, como podéis ver hay un paso, ¿lo veis? pues empezaremos por ahí empezaremos por ahí y lo que haremos es que cuando estemos muy cargados porque la mochila se me ha jodido cuando estemos muy cargados, pues volveré atrás, cortaremos y otra vez para adelante y así iremos tirando ¿ves? por ejemplo aquí aquí tenemos palitos para aburrir pero claro pero claro aquí también lo que está pasando con la mochila con la mochila ¿qué tal? pero claro bueno pues bueno sí vale, a ver con un amor de peso hemos pillado 25 de 48 bueno vale por aquí tenemos mira, ahí tenemos un lindo gatito ¡Uepa! aquí, ¡Uepa! venga, huesecicos, que esto es bueno para el cuchillito este que llevamos es gloria ¡Uepa! obsidiana también mola venga a ver bueno, vamos a ver planos desbloqueados desbloqueados a ver que nos queda de... tenemos 36 46 46 podemos pillar un par de cosillas más por aquí atrás a ver, a ver este árbol que es ¡Ah, mira! ya nos hemos pasado ya nos hemos pasado y si cogemos este no te digo nada ¡Vale! ¡Vale! aquí hay piedras 8 pues las cogemos arreglamos Y nos vamos para allá, bueno ahora esto es lo que decía yo que cortare y cuando vuelva a estar aquí, volveremos, seguiremos, vale? Venga, vuelvo enseguida. Bueno pues ya estamos aquí otra vez, ya hemos dejado todos los trastos y vamos a continuar, a buscar la mancha blanca, esto lo hemos cogido todo, no? Si... ... 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 La piedra... La piedra... Ya estamos ahí... Otra vez... Pues venga, vamos a descargar con tranquilidad... Tiramos por aquí... Aquí tenemos una cantera... ¡Esto pesa mucho! ¡Esto pesa mucho! Que por aquí... Por aquí creo... No hay piedras más... Pero vaya... Ahora vamos a dejarnos ya de piedras... Un saludo. ¡Mamá! ¡Mamá! Creo que por aquí no es. Esto no vamos para abajo, nada. Pues para arriba, esta sí que sube para arriba. Parece que vamos con la nariz por la... ¡Uepa, bambú! Esto sí que es interesante. Esto sí que es interesante. Nos llevaremos unos cuantos. ¡Uepa! Joder. Cuatro serpientes. Madre de Dios. Arcilla. Marcilla. Ah, esto es... Ah, pues con esto me parece que podremos hacer... Ya estamos. Hasta aquí hemos llegado. A ver. Esto lo podemos reparar. Esto nos lo podemos comer. A ver. A ver. No. Es lo mismo. Hombre, la arcilla me interesa mucho llevármela porque nos abrirá. A ver. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer aquí. Vamos a poner aquí un saco. Y ahora... Ya tenemos aquí un saco. Y ahora... Seis kilos nos sobran. Mira, las piedras Pues las piedras se van a quedar aquí Y nos vamos cagando leches A ver si podremos hacer Canutillos de estos de agua Cantimploras de bambú Igual Ahora vamos a estar ahí con los perretes ¿Era por aquí? Uy, que nos hemos liado Uy, que nos hemos liado Bueno, nos hemos liado no Que me he liado Uy, que nos hemos liado no vale, cariño 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 pues no veas tú las serpientecitas que hay aquí la madre que los parió bueno pues ya hemos hecho la misióncita esta y ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos ya un puertecito y 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 si va mejor que 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 la lanza y 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 a ver que tenemos aquí y 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 el capítulo y prepararemos pues joder con el pajarraco este a ver si viene voy a pegar un viaje que se va a acabar el ja 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 y 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 bueno lo dicho nos haremos la casita ahí o o por lo menos la empezaremos eh o ahí no es más cerca aquí eh sí yo creo que lo haremos ahí el muellecito nos haremos una barquita y nos iremos a ra 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 ahí ahí hay una cosa que me mosquea mucho míralo ahí se ve un palo o sea que allí debe haber un barco bueno todo esto lo estudiaremos pero ya será el próximo día vale venga hasta luego amigos